...el primer concurso intercolicial, Línea del Muerto, con relación a los tres primeros milagros. Se encuentran las bases en la página oficial del Gobierno Municipal de Jalpan, o en teléfono 236-122-3824, o en Carta de Cultura, percibemos nuestras tradiciones y culturas a Jalpan, Ciudad del Desarrollo. ...el Gobierno Municipal de Jalpan, en continuación con la disciplina de grupos generables, invita a todos los jóvenes emprendedores, entre los 16 y los 19 alejados, a participar en el relativo iniciativo de Jalpan, en el 2021 del Ciencias del Sur, a las 4 de la tarde, en el plan ciudadano, ...al fin del informe, a tener estos nietos milagros. La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara